pues aquí le traigo una encarga a doña ramón a unas ayudas económicas vamos a ver qué está haciendo siempre anda trabajando ella vamos a ver qué está haciendo doña ramona que anda haciendo ahora albóndigas un chile como huele después de temprano 5 a las 5 y esa tortilla temprano el trabajador qué contento está está muy contenta está muy contento con tortillas de maíz muy bien huele muy bonito mira se quedaron con las albóndigas muy bien muchas gracias doña ramona aquí está haciendo terminando de hacer albóndigas doña ramona un rica vamos a probarlo qué rico huele bueno bueno vamos a quitar el cubrebocas para comer esto me sorprende el maíz mmm qué rica doña ramona muy rica muchas gracias están muy ricas